Dice, bueno, estamos básicamente teniendo una nueva pandemia. La variante británica se ha impuesto, es claramente más letal, más infecciosa y contagiosa durante más tiempo. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Bueno, hoy día tenemos vacunas. Y probablemente pocos saben que el proceso de esta vacuna es realmente un desafío gigante para la ciencia. El equivalente a haber llegado a la luna. Es decir, lo que se logró en el tiempo que se logró es una cosa increíble. Y cuando hablamos de la cantidad de proyectos, 115 proyectos iniciaron proyectos para hacer una vacuna. 78 de ellos están activos. Solamente en Chile se han aprobado 5 vacunas. Y tenemos un poquito más de 5 millones de vacunados. Con primera dosis suma como 7 millones y medio. Y tenemos récord en el mundo. Por lo tanto, en este 2021 que está como recién cargándose, digamos, 3 meses, ¿ya? Y que además estamos enfrentando una economía de baja contacto, el famoso low-tech economy. ¿Cómo vamos a enfrentar temas de transformación digital? Y para eso es fundamental entender qué es lo que es transformación digital. Y a pesar que suena como algo tecnológico, no se trata de tecnología de transformación digital, sino se trata de estrategia y nuevas formas de pensar. Y hoy, más que nunca, es de vida o muerte repensar los negocios a la luz de lo digital, de la era digital. Y se produce un fenómeno súper interesante. Cuando hace dos años atrás se hablaba de los beneficios de la transformación digital, todo lo deludito hablaban que era para permanecer competitivo, aumentar la eficiencia, mejorar la toma de decisiones, y mejorar la satisfacción de clientes. Pero eso se ha borrado, y lo que hace, lo más importante, es hacer que el negocio sobreviva. Y como Darwin dijo, no es más fuerte ni el más inteligente al que sobreviva, sino aquel que más se adapta a los cambios. Y claramente estamos viviendo una época de cambio, cambios profundos. Estamos viviendo más que una época de cambio, una nueva era. Y ahí es fundamental saber quiénes están liderando esta transformación digital. Y claramente, no es el gerente general, no es el gerente de operaciones, es el COVID. El COVID ha hecho que muchas empresas que no tenían temas de comercio electrónico, que no habían resuelto temas de logística, se hayan tenido que reinventar. Y esta cantidad de cambio va a plantear una serie de desafíos. ¿Cuáles? La decisión entre hacer las cosas de la manera antigua y hacer las cosas de la manera nueva. Y ahí probablemente van a haber algunos que van a decir aquí no ha pasado nada. No ha habido nada. Aquí estamos perdiendo un año, aquí no ha pasado nada. Y otros como yo, que aquí ha pasado mucho. En este año se han producido avances gigantes. En negocios, en tecnología, en la manera interactual, en tecnologías que antes ni teníamos pensado. Solamente el tema de uso de plataformas de tecnología, de teleconferencia, como la estamos ocupando hoy día, muchas empresas, de alrededor del 10% había ocupado. Y hoy día es masivo. Y uno se mueve de un lugar a otro de manera muy simple. Pongamos un poquito de ojo en cada dimensión de cómo esto ha cambiado. Vamos a ver los clientes. Los clientes, nosotros, las personas, los clientes. La primera tendencia es mayor adopción digital. Y eso se ve en datos concretos. 58% de los consumidores estadounidenses indican que gastan más dinero en línea. Y nosotros como chilenos también. Estamos comprando en línea. Es un agrado comprar en línea cuando llega a tiempo y funciona como una especie de regalito de Navidad. Cuando hablamos de otras cosas, por ejemplo, el 27% se había suscrito al menos un nuevo servicio de transmisión digital. Y no estamos hablando de Netflix, estamos hablando de Amazon Prime, Disney. Disney en nueve meses hizo lo que en Netflix hizo en seis años. HBO, etcétera, etcétera. Y por último, el uso de dispositivos móviles. 42% había comprado a través de dispositivos móviles. Es una herramienta relevante que cruza todas las clases sociales y que permite operar. Y cuando vemos los datos del año pasado, estos son los datos. Crecimos tres cifras en el tema de comercio electrónico. Y eso hizo que muchos comercios han tenido que adaptarse y empezar a vender como sea. Porque estaban cerrados, la economía estaba cerrada, como estamos ahora. Cuando uno iba al supermercado se encontraba que los clientes eran como cornerchopistas. Como que no habían clientes reales. No sentía bueno qué estoy haciendo acá. Ahora están con polera roja, pero concretamente cubren una parte importante del supermercado. Y son esta especie de clientes fantasmas. Están comprando por orden de otros. Cuando vamos a ver la segunda tendencia es la experiencia de clientes. El cliente experimenta un servicio cinco estrellas, como el de Amazon, el de Apple, el de Mercado Libre, y lo hace parte. Y lo exige de aquí en adelante. Como un estándar. Esto es como cuando uno viaja en business y después como que no quiere viajar en turista. Pero es porque uno se acostumbra rápido a los buenos servicios. Y la experiencia de clientes, la segunda tendencia es que la experiencia de clientes es clave. Cuando pensamos en tendencia, el 2021, la experiencia de clientes superará el precio y el producto como diferenciador clave de la marca. Esta locura por el precio y la característica del producto, lo más importante es la experiencia. La experiencia de clientes. Y cuando le preguntan a los clientes, oye, ¿y estáis dispuesto a pagar más? Sí, 86% de los clientes están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia. Y es el típico ejemplo cuando uno está comprando en mercado libre que casi no se preocupa tanto del precio y cuando dice que esto llega hoy día está muy susceptible a comprarlo. Cuando hablamos del proceso de negocio, los procesos de negocio han cambiado. Primero fue organizarme en uno. La última milla. La lucha por la última milla. Por ejemplo, miren, esta es una compra que traté de hacer en mayo del 2020. Una barrilla. Quería renovar la barrilla. Al final compré otra. Pero cuando pedí ¿cuánto se demoraban? 22 días. Es decir, se acabó la época del asado. 22 días para despachar. Y rompe el mercado libre de manera disruptiva con un letrero, no sé si lo vieron en la portada de Itacura, te llegan 24 horas. Y para eso se preparó. Invertió en un primer centro de distribución, gastó 100 millones de dólares y ahora anunció a fines del año pasado un segundo centro de distribución. Y eso hace que sea eficiente. ¿Qué es lo que hace el mercado? El caso de París reacciona y dice despacho también en 24 horas. Pero el mercado libre va más allá. Compra ahora y lo recibes hoy. Es un cambio dramático. De 24 horas a hora. ¿Ya? Les cuento el dato. Mi señora tiene una PINE y necesitaba unos sobres especiales un domingo. A la 11, cinco minutos lo compró y llegó a las seis y media el mismo domingo. Es decir, es una lógica completamente distinta y esa lógica es premiada. Esta es la valorización del mercado libre con respecto a los grandes retagiles del Chile. Por lo tanto, hacer bien las cosas en este mercado reditúa y es relevante. ¿Qué va a pasar con la última milla en el futuro? Bueno, la última milla va a ser automatizada, robotizada. Este es el caso de FedEx que la última milla lo hace en robot. Ahora ustedes pueden decir no, pero en Chile se los van a robar, los van a desarmar. Probablemente, pero a la larga esto se va a esperar. Esta es la solución que tiene Ford, que es un robot que se baja, agarra la caja y ya se la pega. Pronto es un tema que va a funcionar el robot cada vez se va a integrar en esta última milla. Cuando hablamos de la segunda tendencia, haga todo desde la casa y por primera vez nos dimos cuenta que podíamos hacer todo incluso al mandar ropa a la tintorería, comprar leche de vaca, miles de cosas. Se pueden hacer desde la casa. Las mismas instituciones como los bancos están haciendo crédito en línea, seguro en línea, aperturas de cuenta corriente en línea, etcétera, etcétera, para que nadie vaya a la sucursal y la gente operada. ¿Y qué mejor ejemplo, polémico probablemente, que el primero y el segundo retiro? 33 mil millones de dólares en el 87% de los afiliados que se han retirado de manera digital. Nadie ha ido a un cajero a mostrar el carnet y vengo a retirar mi plata. Nadie se ha movido su casa y ha recibido su plata. Con más o menos problema, pero en general ha sido un éxito. Cuando hablamos de modelos de negocio, ¿qué ha pasado? Todos los mercados están siendo amenazados. ¿Y por qué? Porque ha habido una disrupción e innovación que ha hecho que se afecte. Mira el caso de la banca. Estos son de la de 150 fintechs, empresas pequeñas que han desarrollado soluciones que complementan el negocio bancario, que compiten con el negocio bancario, que lo hacen más eficientes y muchos bancos están haciendo alianzas con la fintech porque son clave para el negocio y aparecen de la nada unas empresas completamente distintas que prestan plata, que hacen factores, que hacen miles de cosas, que hacen transferencias. En el mundo de los supermercados, por primera vez entendimos, y probablemente el año pasado, que Corner Shop era un supermercado también, a pesar que no tenía producto, a pesar que no tenía existencia, a pesar que no tenía locales, era un producto. ¿Y qué se produjo durante el fin del año pasado? Una reacción fácil de totus, que dijo, aquí no puedo estar perdiendo el tiempo, tengo que tener mi aplicación de libre que opere y que funcione y que no tenga todos los errores que han tenido en el pasado los comercios electrónicos de los hotéis, en este caso de los supermercados. Jumbo es lo mismo que el Jumbo Prime y están, mira la paradoja, son aliados con Corner Shop y al mismo tiempo competencia. Bueno, los temas de supermercados están exentos. Esta es una foto real en que uno ve los despachos que están realizando el Jumbo y hay cosas que están hechas a mano. Todavía hay ritmo en el sistema, pero la velocidad necesaria para salir adelante es más importante que automatizar, es más importante que eficientar. Había que salir hoy. Los retail que han sufrido bastante este año, principalmente porque han cerrado sus tiendas, el gran competidor es Mercado Libre. 34.000 pymes, 150 millones de visitas al mes. Y un dato que es sorprendente, uno de cada cinco chilenos que tiene acceso a internet compra en Mercado Libre. Una locura. Y funciona. Y además han implementado temas súper innovadores. Fueron los primeros en implementar el retorno. Y funciona. Cuando hablamos de los restaurantes, el impacto fue sorprendente. Solamente los restaurantes que se dieron, los que no cerraron, empezaron a implementar delivery, 70% de crecimiento en relación en 2019, y los grandes operadores, Uber Eats, pedidos ya, que opera con pulsidad masiva, ya se la pega. Y empiezan a ver otras innovaciones como las famosas dark kitchens, que no son tan dark, pero desde el punto de vista práctico operan. Y hace que una persona que quiera ser delivery, se aburre la infraestructura del restaurante y se dedique a cocinar. Y así es un boom el tema de las dark kitchens. Cuando hablamos de transporte, de noche a la mañana, RAPI se convierte en un transporte relevante y sirva a todo. Y lo llama y opera y funciona. Y hay muchos otros operadores de transporte que operan Stark, que en Chile Express ha generado dinámicas importantes que pueden ir a retirar tu homicidio, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de alianzas grandes con chicos, mira el mejor ejemplo, Walmart con College. Pero mira la paradoja, el 13 de agosto del año pasado, el gerente general, que no sé por qué tanto sonríe, dice, ponemos fin a la alianza con College. Fin. Y esa alianza que ponemos fin, al mismo día cierra CENCO-SUR. Y la alianza pasó transparentemente a CENCO-SUR. Al día siguiente, ese viernes, se producen récords de venta en ISI. Porque la gente no tenía eso. Cuando hablamos de tecnología, les cuento un ejemplo, rápida adopción de tecnología. El caso de Isabel y Newton no sé si se va en esta historia, en la gran pandemia la gran plaga que hubo en 1665, mandaron a todos los docentes a su casa, entre ellos Isaac Newton que tenía una casita llena de manzanas. Ese año fue altamente productivo. Pasó a formular la teoría del cálculo diferencial y la teoría de la gravitación universal. Por lo tanto, se generan grandes avances cuando la sociedad está aislada o tiene espacio para pensar. Inteligencia artificial, 73% de la organización a nivel mundial dijo que está piloteando o adoptando temas de inteligencia artificial y es relevante y a nivel gubernamental el gobierno ha dicho oye, ¿saben qué? Tengo que definir política nacional de inteligencia artificial y ¿por qué? Porque hay temas éticos detrás. Cuando hablamos de robots que pareciera los perdió en el espacio, no, hoy día es relevante a nivel de los ejecutivos un 54% dice hoy de aquí a dos años voy a implementar temas de robótica la cifra global es 61% y hay un 76% en el rubro que está pensando que es relevante el tema de los robots para mejorar la bodega reposición etcétera etcétera miren este ejemplo que es un ejemplo de septiembre del año pasado la Universidad de Chile para optimizar sus PCR incorpora robótica para ser más eficiente menos contacto más eficiencia 24 por 7 los robots pueden operar cuando hablamos de internet de las cosas estamos hablando de 30 billones de dispositivos de aquí al 2024 dispositivos como el celular que tiene cada uno que llevan reloj inteligente dispositivo inteligente los mismos autos inteligentes y esto está creciendo y hay una clara aceptación y acelerada opción cuando hablamos de blockchain que uno piensa que solamente está hecho para la criptomoneda blockchain es una plataforma que opera y de gastar 2,7 mil millones de dólares en el 2019 se está estimando que en el 2023 van a ser de 16 mil millones por lo tanto es tecnología relevante pero uno puede decir bueno pero está súper lejos de Chile no ayer salió un artículo donde la bolsa con GTD y con el DCB lanzan esta plataforma de blockchain para que proveedores puedan ocuparla y desarrollar soluciones de smart contract u otras cosas a esta altura probablemente van a decir oye para que me quiero bajar como enfrento esta cantidad de desafíos esta cantidad de cambios como la enfrento muy simple como implemento transformación digital en la empresa y como ustedes saben no existe un almuerzo gratis y tampoco un seminario gratis así que esta es la parte que les cuento de que se trata nosotros ofrecemos un diplomado de estrategia de transformación digital con un énfasis en los tiempos de crisis un diplomado que es súper exitoso hoy día tenemos más del 90% de NPS los alumnos salen súper contentos y creamos hace tres años un modelo de estrategia de transformación digital que es enseñado y aplicado donde tiene un layer de estrategia tecnología y persona el curso lo hacemos completamente en línea y también tenemos la posibilidad de hacerlo híbrido tenemos contenido súper efectivo video súper efectivo contenido súper efectivo dinámica el trabajo es súper interactivo y además el alumno puede enfrentar al final del curso un trabajo real aplicado a su empresa por lo tanto es súper súper interesante evaluarlo como una posibilidad de estudiar eso es lo que tenía presentado me demoré 17 minutos así que le agradezco mucho el tiempo y espero que si tienen dudas al final las podamos resolver muchas gracias Emilio por tu presentación la verdad que es un tema muy 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 importante sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo es tercer año que se va a dictar este diplomado desde nuestra facultad en la Universidad de los Andes y como decía Emilio esta modalidad de diplomado también híbrida a lo mejor estamos empezando a usar palabras que nunca estaban en nuestro vocabulario pero es ha sido impresionante como el primer año fue presencial 100% el año pasado fue híbrida y eso significa que en el fondo los alumnos que puedan asistir a la Universidad lo pueden hacer según la fase que nos encontremos y al mismo tiempo los que no están en sus casas las salas están preparadas con toda la tecnología adecuada nos hemos ido adaptando también como Universidad para hacer estas clases simultáneamente con personas en forma presente y también en sus casas y el profesor va respondiendo y van participando todos en equipo muchas gracias Emilio excelente tu presentación a continuación y siguiendo un poco en el tema también de lo de la era digital nuestro querido profesor Carlos Doyenberry es director del diplomado de estrategia de marketing digital de la Universidad de los Andes él es un emprendedor tecnológico y mentor de startups con más de 15 años en el ecosistema de negocios digitales latinoamericano fundador de ClickMagic startup pionera del marketing digital para e-commerce en Latinoamérica y es ingeniero comercial con estudios en MIT y la Universidad de Berkeley además ha sido gerente de marketing y venta de Mercado Libre y de Remate.com actualmente es gerente de la agencia de marketing digital y consultora de transformación digital ThinkSan por lo tanto ahora dejo con ustedes a Carlos Doyenberry que nos va a hablar así enfocando y continuando todo esta todo esto de transformación de la era digital enfocado en el marketing adelante Carlos muchas gracias muchas gracias Tere por la presentación la verdad es que Emilio dejó la vara bastante alta voy a tratar de entretenerlos y enseñarles y comentarles algunas cosas acerca de justamente lo que es la transformación en la era del marketing digital ¿qué ha pasado? les voy a contar un poco de la historia de la evolución no quiero partir ahora con lo clásico de lo que ocurrió en el último año porque en realidad creo que lo hemos conversado bastante quiero hablar de la evolución del marketing el marketing desde que comenzó hasta lo que hemos llegado para que veamos cómo la sociedad ha ido transformando y de qué manera nosotros podemos sacar provecho de esto vamos a ver cómo pasamos de ver los comerciales en un cartelito o en un diario a las redes sociales por ejemplo donde la publicidad es absolutamente gratuita y podemos interactuar en tiempo real con nuestros consumidores teniendo insight y obteniendo información de ellos de manera directa sin intermediarios y como les decía a los más bajos costos pero yéndonos a 5.000 años atrás la primera publicidad en Egipto donde les quiero leer textual porque es muy divertido es el primer papiro encontrado que habla de la publicidad dice habiendo huido el esclavo Chem de su patrono Apu el tejedor este invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle es un hitita de 5 pies de alto de robusta complexión y ojos castaños se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su parabero a quien lo devuelva a la tienda de Apu el tejedor donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno se le entregará una pieza de oro fíjate encontrar un papiro que contenía la primera pieza publicitaria de la historia pero no nos quedamos ahí estamos hablando de 5.000 años atrás esto ha evolucionado muchísimo el año 43 se inventó 1453 perdón se inventó la imprenta en el año 1882 ya tuvimos el primer literario luminoso 1892 Sears hace el primer envío de publicidad de marketing directo es decir enviaron cartas a muchísimas más de 2.000 personas y en 1941 nos encontramos con el primer comercial de televisión que quiero compartir con ustedes me imagino que quedaron todos impactados con los efectos especiales de ese comercial la verdad es que es un comercial es algo histórico porque la primera vez que apareció una marca en televisión pero ya en el año 84 nos encontramos con esta historia sin precedentes que Apple hizo en el Super Bowl el primer spot dedicado a su Macintosh que costó 900.000 dólares que es una cosa una cifra astronómica quiero compartirlo con ustedes también para que vean como un cambio de paradigma en la publicidad con esto la tecnología nos abandona un poco no importa después lo podemos ver respecto a internet la primera muestra de promoción en internet fue un email enviado el 3 de mayo de 1978 ven como hace 5.000 años fue un papiro el año 1978 nos encontramos con el primer email una tecnología que estamos utilizando recién hace yo diría 20 años acá bueno el año 78 fue el primer envío de un email que se fue considerado publicidad pero ¿qué pasó? llegó el año 2020 2021 y debido a este distanciamiento social las personas tuvieron que quedarse en las casas y al quedarse en la casa todo se revolucionó y se tuvieron que volcar en los medios digitales para informarse comunicarse contar y entretenerse ¿qué significa esto para la publicidad? bueno no significa ni más ni menos que la gente se volcó a las pantallas y al decir que la gente se volcó a las pantallas es una situación como la que estamos viviendo ahora no estamos presencialmente no estamos en un auditorio no estamos en una sala nos encontramos a través de una pantalla y tenemos que aprender cómo sacar provecho cómo ha evolucionado todo esto para sacar provecho entonces el marketing digital en el año 2021 ya no es una necesidad es una obligación podemos ver medios donde interactuamos a través de internet y donde cuando uno piensa en marketing digital la mayoría de las personas piensan en redes sociales pero la verdad es que las redes sociales son solamente un pequeño porcentaje de esto el marketing digital nos va a permitir atraer a las personas y acompañar a nuestros potenciales clientes en cada una de las etapas del funnel desde que no nos conocen y los atraemos a través de diferentes medios hasta que lleguen a nuestro sitio web los podamos convencer de que nos compren realizarles una venta y incluso poder fidelizarlos entonces esta es una revolución en cuanto a lo que podemos llegar a hacer con nuestros clientes o prospectos de clientes para esto tenemos que armar una estrategia y por eso el diplomado donde yo soy director se llama diplomado de estrategia de marketing digital donde enseñamos de qué manera podemos utilizar todas las herramientas del marketing digital para poder sacar el mejor provecho de estas técnicas y poder terminar cumpliendo nuestros objetivos y por qué hablo de objetivos porque lo primero que tenemos que definir cuando queremos hacer una campaña de marketing digital es el objetivo que estamos buscando vamos a tener un objetivo de generar ventas un objetivo de que la gente se inscriba en nuestra base de datos para poder contactarla posteriormente un objetivo de que las marcas de que las personas interactúen con nuestra marca o incluso quizás un objetivo de que solamente las personas lleguen a nuestro sitio para informarle y entregarle información entonces les quiero dar un ejemplo les quiero dar el ejemplo de que un día yo iba caminando por la calle y me encontré con estas zapatillas en una tienda y me encantaron y dije bueno estas zapatillas combinan con mi auto así que las quiero pero no me las compré en la tienda dije las voy a ver en internet en algún sitio que yo conozca donde sé que venden ropa para ver si puedo ahí encontrar las que están más barato al entrar al sitio lo primero que me aparece es este pop-up donde me piden información muy básica me piden mi correo me pregunten si soy hombre o mujer ahora les estoy hablando de la estrategia que tiene este sitio desde el momento en que yo entré y cómo utiliza las diferentes herramientas del marketing digital para poder convencerme una vez que me piden eso yo lleno mi correo les indico que soy hombre y ellos empiezan a construir su base de datos para marketing digital me dicen muchas gracias y en ese momento me llega un correo inmediatamente empiezan a utilizar el email marketing aquel que mencionamos que hace 50 años atrás había utilizado por primera vez ahora ya lo están utilizando conmigo y qué pasa me envían este correo donde saben que soy hombre porque se lo informé tenían mi correo y me ofrecen un 15% de descuento por comprar ahí al hacer clic en ese correo yo llego a la página web y me encuentro arriba con eso que se llama growth hacking están utilizando de manera gratuita sus propias herramientas como en este caso su página web para invitarme a que yo descargue su aplicación pero más allá de eso una vez que yo entré a su sitio se me pega una cookie en mi computador o teléfono ustedes dirán ¿qué son las cookies? bueno las cookies son unos pequeños archivos que permiten que reconozcan mi comportamiento en internet bien entonces yo me voy del sitio no compré nada y posteriormente ingreso a Facebook y al ingresar a Facebook ¿con qué me encuentro? con que bueno ellos ya saben que yo soy hombre por lo tanto me hacen una publicidad de marketing de display sabiendo que además yo estaba buscando calzado y me muestran zapatos de hombre sin que yo haya hecho nada más que ingresar alguna vez en su sitio indicar que yo era hombre y también dejarles mi correo ya todo lo otro es automático luego a través de una publicidad que se llama marketing automation me empiezan a perseguir por internet para que yo compre ya saben que soy hombre tienen mi correo y me siguen enviando ofertas ¿qué pasa si yo quiero comprar tres días después y ya borré ese correo? lo más probable es que yo busque en Google si conozco el nombre de la tienda donde entré y di los zapatos bueno busco por el nombre de la tienda y inmediatamente me muestran en Google publicidad de ellos a través de un modelo que se llama search engine marketing que es publicidad en el buscador de Google y también de manera orgánica el SEO el SEO es la calidad que ellos tienen en la construcción de su sitio para que Google los reconozca de la mejor manera posible y los muestre en los primeros lugares de manera gratuita si no recuerdo el nombre de la marca bueno busco por lo que estaba buscando ciertos zapatillas de hombre en ese momento me aparecen ellos de manera orgánica y fíjense que la estrategia es tan inteligente que ellos no van a entrar a competir con un gigante como Adidas que está ahí por lo tanto basta con que yo busque el producto y me aparecen igual de manera orgánica por lo tanto no pagan para competir con Adidas pero además ¿qué lograron? si se fijan ahí al lado me aparecen igual dentro de Google en este formato que se llama Google Shopping donde me están intentando vender las zapatillas Google Shopping por lo tanto como ellos tenían un objetivo de generar una venta crearon toda una estrategia de marketing digital con objetivo de vender para poder impactarme en todas las etapas del funnel desde que yo busqué en internet que quería comprar zapatos hasta que llegué a su sitio hasta que me empezaron a mostrar y a perseguir por diferentes partes hasta que yo terminé comprando de ese modo me compré las zapatillas y ahí ven que les saqué una foto arriba de mi auto porque combinaban con mi auto ahora bien ustedes dirán esto cuesta muchísimo dinero justamente una de las grandes gracias que tiene el marketing digital es que no es necesario invertir grandes cantidades de dinero para poder saber cómo nos está yendo o para poder obtener los resultados que estamos buscando ahora bien más allá de obtener los resultados que estamos buscando tenemos que entender también cómo funciona esto porque no podemos estar ciegos entonces siempre que hagamos algo en marketing digital lo más importante va a ser medir medir y medir los resultados de este modo vamos a poder entender qué está pasando cómo medimos podemos ver todo lo que ocurre dentro de nuestro sitio de qué manera a través de Google Analytics Google Analytics es una herramienta que nos permite de manera gratuita entender todo lo que ocurre dentro de nuestro sitio nos permite entender cuánta gente llegó desde dónde llegó cuánto tiempo pasó dentro del sitio qué es lo que hizo dentro del sitio etcétera entonces ya es una herramienta que nos va a permitir entender mucho mejor a nuestros clientes y podemos medir también qué es lo que pasó fuera de nuestro sitio con cada una de las campañas digitales que nosotros estuvimos realizando ¿de qué manera? bueno cada una de las herramientas con las que trabajamos también nos entrega tableros muy avanzados para poder entender qué ocurrió con cada uno de los centavos que nosotros invertimos en publicidad digital acá tenemos un ejemplo de lo que nos entrega Google de las campañas que hacemos en Google acá tenemos un ejemplo de los resultados que nos entrega una campaña que buscaba generar interacciones entre los clientes y nuestra marca ¿para qué? para poder determinar cuál es el retorno sobre la inversión que nosotros realizamos de ese modo evolucionamos entonces desde colocar un mensaje encubierto en un papiro a poder tener el marketing digital que nos permite entender absolutamente todo lo que estamos haciendo con nuestros clientes bien entonces dentro de una estrategia de marketing digital tenemos que probar medir optimizar y repetir es un trabajo mediante largo plazo que nos va a permitir efectivamente poder lograr los objetivos que estábamos buscando sin desprefarrar dinero entonces nos vemos enfrentados a que en solamente 5.000 años pasamos de ver la publicidad en un papiro a distribuir publicidad hiper personalizada a las manos de cada ser humano de acuerdo a sus intereses a través del marketing digital esto es solamente un pequeño barniz de lo que vamos a revisar en el diplomado de estrategias de marketing digital donde además tenemos invitados de empresas como Google Facebook Instagram y muchísimas otras empresas Amazon y empresas de todo el mundo que nos colaboran y nos entregan sus conocimientos también de primera fuente para que vivamos el presente toda esta evolución y sobre todo saquemos el provecho a futuro ¿bien? así que muchas gracias muchas gracias Carlos muy clara muy práctica tu presentación y se va sumando a lo que nos hablaba Emilio como hoy día tenemos que irnos adaptando y con resultados viendo como uniendo todo el tema de la transformación digital con el marketing con las formas de venta con las formas de medir etc hay algunas cosas que quiero aclarar antes que continuemos esto se está grabando mañana de parte de la universidad se les mandará este link para que puedan volver a oírla o volver a repasar alguna cosa que haya quedado pendiente también también me han preguntado de los más de 300 participantes que tenemos en este momento que algunos han preguntado si estos cursos son presenciales vuelvo a repetir son diplomados que tienen una duración de 72 horas frente al profesor y y esta modalidad que llegó para quedarse por lo menos en nuestros diplomados es una modalidad en la cual las salas están preparadas que en caso que se pueda asistir a la universidad puedan tener la clase sincrónicamente para los que están presentes y para aquellas personas que no puedan asistir que estén fuera de Santiago en otro país y también o por enfermedad o por estar cuidándose por lo tanto son diplomados que tienen una duración como les dije de las 72 horas aproximadamente 6 meses el de transformación digital está partiendo la primera semana de junio y el de marketing digital está partiendo la primera semana de julio así que cualquier cosa estamos ahí cualquier consulta nos pueden hacer también hay preguntas que puedan hacer en el link donde dice ahí abajito en el zoom pregunta y respuesta para que al final podamos hacer alguna ronda de preguntas para alguna duda que tengan bueno continuando también con nuestro seminario el tercer panelista es nuestro profesor Francisco Ulloa él es vicedecano y director de los diplomados de la Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad de los Andes dicta cátedras de estrategia innovación disruptiva negocios digitales e-commerce realizó su estudio en la Universidad de los Andes y también en Macquarie University en Australia y en la Universidad de Harvard en Estados Unidos en empresas como EasyTask Sodevis y Challenger actualmente es director del diplomado de estrategia de negocios digitales que este diplomado comenzará en el mes de agosto así que dejo con usted a don Francisco muchas gracias ahí estamos me avisan si de repente por conexión fallan durante los próximos 17 minutos bueno primero que te voy a agradecer a toda la gente que está presente claramente la posibilidad de conectarnos de distintos países de distintas ciudades algo muy bonito y espero en los próximos 17 minutos poderlos encantar un poco con la transformación digital el marketing digital que estamos viviendo en los negocios así que en los próximos 17 minutos voy a compartir con ustedes lo que estamos viviendo en términos de modelos de negocio nos vamos así que la agenda de los próximos 17 minutos es primero vamos a ver el entorno lo que está pasando en la competencia hoy en día modelos de negocios innovación disruptiva y plataformas quisiera partir que cada uno de ustedes que está en su casa con su familia con su amigo se plantee tres preguntas y si quieren las van poniendo en el chat la primera es ¿dónde veo mi organización en cinco años más? ¿dónde la veo? ¿la veo creciendo en Latinoamérica la veo digitalizándose la veo tomando distintos modelos de negocio distintos verticales de negocio la segunda pregunta es ¿qué competencias necesito tener para agregar valor en las organizaciones? y la tercera ¿cuál es la propuesta de valor que tiene tu organización a los clientes actuales futuros? piensa un segundo pon ahí en el chat algún comentario para poderlo ver o bien en Q&A estas preguntas son las que tenemos que cuestionarnos hoy en día por la discusión que está pasando por el cambio en los modelos de negocio y por el cambio en el estón la competencia es cada vez más feroz ¿cierto? hoy en día el tema es tan dinámico que hay que reaccionar rápidamente a la competencia pero también tenemos que colaborar en otra parte acá tenemos en Estados Unidos lo que pasa hoy en día entre la Pepsi y Coca-Cola quisiera que ustedes tuvieran un momento en leer lo que aparece ahí ¿cierto? we wish you a scary Halloween ¿quién cree que está haciendo esta campaña? ¿la está haciendo Pepsi o Coca-Cola? ahora les voy a responder la pregunta es ¿cómo reacciona tu competencia? el entorno es dinámico el entorno cambia los competidores están actuando y si lo llevamos a la competencia así responde Coca-Cola everybody wants to be a hero y en ese sentido nos damos cuenta que la forma de reaccionar muchas veces tu atributo tu ventaja competitiva o lo que tú crees que agrega valor a un cliente puede ser exactamente lo opuesto como se ha visto por aquellos clientes consumidores que están hoy en día en el mercado después tenemos McDonald's que es una tremenda campaña de poder hacer donaciones y en este sentido esto genera la importancia del propósito de la organización en los tiempos de hoy no todos queremos maximizar la utilidad tenemos que generar alguna propuesta de valor pero claramente esa propuesta de valor es porque tiene un sentido que tu organización pueda perdurar en el tiempo ¿cómo reacciona la competencia? bueno podemos ver que aparece la competencia ¿cierto? aquí tenemos a Burger King que dice a day without water y la idea era poder colaborar con McDonald's entonces hoy en día estamos viendo cómo entre los mismos competidores se genera colaboración un desafío porque mucha gente con pensamientos más antiguos va a decir bueno si este es mi competidor ¿cómo voy a colaborar con un competidor? así que lo que está cambiando es que nos estamos viendo enfrentados a un cambio digital donde la palabra digital que hemos escuchado tiene muchas definiciones pero si vinculamos lo que es el cloud lo que son los aparatos móviles lo que son los algoritmos la forma de predecir la conectividad finalmente lo que estamos hablando es de conectar cuando hablemos de digital es cómo conectamos rápidamente y para eso necesitamos los datos necesitamos poder integraciones necesitamos interfaces que puedan ser más estandarizadas en lo que respecta a aplicación y el cliente como bien decía Emilio y como planteaba Carlos respecto a la forma de poder entender es que el cliente quiere inmediates las cosas ya tienen menor tiempo de entrega y las personas necesitan una respuesta inmediata por lo tanto lo que cambió es la percepción de valor quiero que cada uno de ustedes piense un segundo lo que era Nike lo que era Nike desde el punto de vista de zapatillas del modelo de negocio de los sponsors que tenía de los oficios que daban a distintas industrias y en algún momento Nike desarrolló su famoso los wristband esto es como reloje inteligente pero durante dos o tres años desarrolló estos relojes y los dejó ¿y qué es lo que hizo? ¿por qué los dejó? porque se dio cuenta que no tenía ventaja competitiva en la creación de relojes inteligentes pero ¿dónde quería tener ventaja? quería poder tener ventaja en la utilización de los datos de los clientes de Nike por lo tanto si ustedes se meten ahí a Nike y ponen engineering API van a encontrar que hay interfaces estandarizadas de programación donde ellos se integran a distintas aplicaciones y de esa forma ellos pueden tener tus datos te pueden agregar valor a ti y por otra parte ellos pueden conocer mejor a su cliente por lo tanto la propuesta de valor finalmente en vez de tener una integración vertical o horizontal está en colaborar con los distintos stakeholders que se encuentran en la sociedad por lo tanto ¿qué es lo que es un modelo de negocio? para que tengamos el seteo en los próximos 10 minutos el modelo de negocio tiene que haber un propósito muy claro el propósito aborda cómo piensas tú agregarle valor este propósito va desde la familia que está involucrada en la organización maximizar la utilidad poder agregarle valor a las personas que trabajan contigo los accionistas la sociedad el gobierno entre otros pero todo parte por la propuesta de valor y la propuesta de valor mucha gente está pensando bueno necesito buscar una solución y primero hay que partir por enamorarte del problema y por eso es tan importante la metodología de design thinking porque hay que partir desde abajo entendiendo el problema el dolor que tiene la gente y efectivamente como decía Emilio el dolor que tenía mucha gente en el caso de Corner Shop es que quería los productos inmediatamente en 90 minutos y tu propuesta de valor después viene el gran dilema de la organización y muchos de ustedes como gerente como dueño de empresa se estarán cuestionando ¿qué hago primero? ¿qué prioridades doy? porque los recursos son escasos entonces tengo que asignar recursos y la asignación de recursos conlleva un alto costo alternativo y ese es el desafío de los gerentes de los emprendedores no necesariamente la ejecución de cosas sino la decisión que tengo que tomar ¿por qué? porque puedo ejecutar cosas muy bien pero si las ejecuto en el rumbo equivocado puede ser que eso me lleve a tener que después tomar decisiones más serios ejemplo lo que vimos con Falabella últimos 10 años tomó decisiones muy perdón hizo acciones muy buenas con la CMR con los centros comerciales con las marcas que trajo pero algunas decisiones estratégicas respecto al desarrollo del e-commerce en cuanto a la rapidez y al marketplace y al medio de pago lo desarrollaron en el momento que Mercado Libre ya estaba creciendo y pasó de valer 3 mil millones de dólares a más de 90 mil millones y pasó de ser un pequeño actor a un gran actor entonces eso significa que asignar los recursos tiene un costo alternativo y esto nos lleva al gran dilema muchos de ustedes están en organizaciones grandes y se ven enfrentados a los famosos procesos internos adhesiones estratégicas y eso es algo que tienen que repensarlo porque ahí es donde está el cómo hago las cosas cuál es el fit este calce para que me genere una ventaja competitiva difícil de evitar qué voy a hacer yo distinto al resto o qué cosas distintas voy a hacer al resto y esto nos lleva después finalmente que tenemos que capturar el valor creado por lo tanto siempre tenemos que volver a la función de utilidad cómo obtenemos la captura de este valor no nos equivoquemos no partamos por la función de utilidad muchos dicen queremos maximizar los ingresos reducir costos la pregunta que ustedes tienen que hacer a ver cuál es la propuesta de valor cuál es el problema qué prioridades vamos a dar y qué procesos vamos a hacer y uno de los graves de problemas que hemos enfrentado hoy en día es que muchos de ustedes quieren segmentar lo que nos enseñaban a nosotros en marketing segmenta por tus clientes por los productos por los tipos de productos cierto o por los distintos tipos de clientes que tengan zonas geográficas conductuales etcétera etcétera pero la realidad es que hoy en día lo que estamos viendo es que las personas finalmente tienen un problema que resolver y eso es una segmentación basada en el trabajo que yo hago por cuál es el trabajo que tengo que hacer para buscar un vuelo a Perú por ejemplo cuál es el trabajo que tengo que hacer dónde lo hago cómo pago qué están los clientes tratando de hacer en sus vidas y eso cambia un poco el paradigma porque ya las personas no son segmentadas por atributos o por tipos de clientes sino por trabajos que hacemos como bien decían varios de los speakers anterior y de Emilio y Carlos bueno tenemos distintos modelos aquí un resumen el desafío de Falabella es pasar de un e-commerce a un marketplace lo vamos a ver la publicidad en el caso de Instagram los famosos flash sales como Comunati comparadores online de créditos de seguro han aparecido mucho modelos P2P peer-to-peer un marketplace conocido como mercado libre modelos de suscripción modelos freemium como Spotify marketplace laboral Comunicitas entre otros esto nos lleva a pensar dónde quiero ver mi organización en 5 años más la quiero ver en un modelo de negocio digital o la quiero ver en un modelo de negocio tradicional y por esto una de las cosas importantes es mantener tu motivación súper clara a tu equipo tenerlo motivado tener un buen liderazgo facilitar las prioridades no de repente confundir a la gente cuál es el norte para dónde vamos qué visión vamos a tomar me integro o no me integro ojo con eso me integro o no me integro si me integro mucho pierdo flexibilidad pierdo rapidez por lo tanto me conviene utilizar más API más interfaces estandarizadas para poder generar rapidez pero si uso puras cosas estandarizadas pierdo el famoso traje a la medida para mi cliente tratar de generar valor con la descomodización ser flexible de adaptarse y la famosa palabra de ser ambidiestro es decir una mano para mis clientes actuales y una mano para mis clientes futuros una mano para explotar el negocio actual y una mano para explorar la innovación por lo tanto cuando dije innovación ¿a qué nos referimos con innovación? bueno el gran problema y Emilio lo planteó en una slide esto que tenemos la disrupción que se está viviendo y esto quiere decir que las empresas se centran mucho en la innovación sostenida no en la innovación disruptiva ¿a qué me refiero? nosotros tenemos rendimiento por un lado y tiempo por otro lado cuando las empresas parten parten con un determinado producto con un determinado rendimiento y este producto empieza a mejorar porque lo van mejorando y eso se llama innovación sostenida ¿cuál es el problema que nos vamos a ver enfrentados en los incumbentes en las empresas que se encuentran es que esta innovación sostenida en algún momento sobrepasa las expectativas de los clientes cuando la sobrepasa se produce algo que deja desabastecido un mercado es en el cabo si le aplicáis tecnología disruptiva la gente puede entrar por debajo por eso pasa muchas veces el caso de Uber el caso de Airbnb que entran por debajo y ahí es donde nosotros vemos que en el low end entra el famoso disruptor de mercado y aquí tenemos dos ejemplos puntuales Skype por ejemplo modelos de negocios tradicionales entran en las aerolíneas con low cost porque se dan cuenta que en la década del 90 la aerolínea está agregada en business premium tres maletas más pantallas más azafadas etcétera etcétera y finalmente se produce un sobrevalor a ciertos clientes que no estaban dispuestos a pagar y otro concepto importante es que en la disrupción muchas veces no hay punto de comparación entonces claramente el tener energía renovable en Chile por ejemplo uno puede decir yo soy muy renovable muy verde pero necesito tener mi refrigerador 24-7 mi computador funcionando y en ese sentido la energía todavía probablemente puede tener algunos lapsos de abastecimiento pero distinto el valor agregado que agrega si hay un determinado país que no tiene acceso a energía y tú le puedas proveer energía por una o dos horas tanto cuando no tengas expectativas en tus clientes tienes tiempo para equivocarte y tener un producto suficientemente bueno para partir por lo tanto el dilema de ustedes y esto lo vamos a ver en mi diplomado el diplomado que yo hago es estrategias de negocios digitales marketplace y plataformas y uno de los dilemas es ¿me integro o no me integro? ¿trabajo modular o no modular? ¿estandarizo o hago traje en la media? en la industria de computación hemos visto como IBM partió full integrado y a medida que fue pasando el tiempo distintos modelos de negocios fueron desintegrándose como Compact por ejemplo como Dell que hacía assembly de sus productos y empresas muy cerradas como Apple por ejemplo terminaron colaborando en las aplicaciones para poder generar distintas integraciones y colaboraciones en la industria lo que estamos viendo con la tecnología es que estamos pasando ¿cierto? de la digitalización a la disrupción a los modelos de negocios que terminan siendo de la democratización de los productos interesante esa palabra porque finalmente tengo que repensar mi modelo de negocio en cómo voy a capturar un valor cuando el entorno cambia cambien mis clientes y volviendo a la segunda pregunta es ¿qué competencias necesito tener para poder generar valor hoy en día en la organización? y esto quiere decir que las relaciones son exponenciales lamentablemente nuestro pensamiento que nos enseñan en el colegio y en algunas universidades es un pensamiento lineal y el pensamiento lineal está obsoleto es decir tu pensamiento tiene que ser exponencial si tú estás pensando crecer un 10% el próximo año tienes que cuestionarte porque la tecnología te permite crecer a un 30% y si tú no creces a esa tasa tus competidores lo van a hacer y van a tomar ese posicionamiento mercado ¿qué tienen en común? bueno claramente pasamos al cuarto punto de la agenda que es plataformas son plataformas colaborativas que nacen en una disrupción ya Netflix la disrupción a mercado libre hoy en día Netflix como decía Emilio está siendo disrupido por Disney mercado libre hace una disrupción a Falabella véndenos tu auto hace una disrupción a todos los brokers en frente del chileno y Cornershop hace una disrupción a los otros mercados por lo tanto el dilema es huevo la gallina tengo proveedores tengo clientes tengo usuarios por donde pago y a diferencia del modelo lineal un modelo de negocio tradicional es modelo lineal es decir es un pipeline tradicional en cambio la plataforma es relacional tú no consumes un producto tú facilitas facilitas la que la creación de valor tú tienes que crear valor por lo tanto un marketplace no es llegar y decir yo voy a hacer un marketplace porque si estrujáis a tus proveedores no vas a poder agregarle mucho valor si estrujáis mucho a tu usuario no vas a poder agregarle mucho valor si tu producto se demora dos semanas no vas a poder generar mucho valor y muchos de ustedes hablan del efecto red por lo tanto el efecto red no es solamente tener más usuarios ojo es que el valor de los usuarios existentes aumente mientras más usuarios tiene facebook tiene más anunciantes mientras más usuarios tiene más apis se desarrollan mientras tengo más apis tengo más usuarios porque integro distintos sitios de terceros bueno tratamos de tornarnos demorarnos justo 16 minutos quería agradecerle su tiempo yo soy Francisco Ulloa vicedecano en la facultad y director del diplomado estrategias de negocios digitales marketplace y plataformas donde en este diplomado veremos los modelos de negocio la disrupción la administración y manejo de los datos entender el cliente distintas métricas valorizaciones de startups entre otros y cómo entender un negocio de plataforma y la disrupción ahí ahora tenemos quizá algo de tiempo para ver preguntas a ver han llegado muchas preguntas igual los profesores han estado contestando en forma personal pero aquí tengo para Emilio Emilio Juan Carlos López te hace la siguiente pregunta para las empresas medianas ¿qué le recomiendas para ser eficientes y preferidos? no comparando a las empresas que están full en este momento con toda la transformación digital creo que respondí la pregunta concretamente depende del rubro pero por ejemplo si es que una empresa mediana que quiere vender perfectamente el mercado libre un buen canal muchas empresas grandes están vendiendo el mercado libre claro por ejemplo están vendiendo celulares en mercado libre al final no tiene que elegir en un canal y qué mejor que un marketplace eficiente y no es tan lógica que el chico el grande el mediano sería con los más grandes es una lógica como decía Francisco una economía mucho más colaborativa y más rápida la toma de decisión eso en general muchas gracias Emilio no sé si alguno quiere agregar algo Carlos o Francisco con respecto a esta pregunta bueno desde el lado del marketing digital también es una de las el marketing digital es una herramienta que permite democratizar lo que es la publicidad porque no basta con solamente tener el mayor presupuesto hay que hacerlo mejor hay que tener una mejor estrategia te da la posibilidad de con un presupuesto menor si lo haces mejor que una gran empresa poder llegar a competir con cualquier gran empresa que aunque sea un monstruo lo importante está en cómo se hace muy bien gracias Carlos acá para Carlos aquí hay otra pregunta Andrés Aguilera hace la siguiente pregunta ¿hay posibilidad de bloquear publicidad o forma de entregar la información de nuestros compartimientos? sí la verdad es que por lo general este tipo de publicidad basada en los comportamientos hasta el día de hoy funciona en base a cookies que son unos como les he dicho unos pequeños archivos que se colocan tanto en el computador o en el teléfono cuando alguien está navegando si tú borras todo eso si tú borras las cookies en tu computador vas a desaparecer de esas bases de datos también si tú bloqueas trabajas con un adblocker en tu computador tampoco te va a aparecer la publicidad pero más allá de eso todas estas empresas las grandes empresas están trabajando justamente en desarrollar formas de que la información que ya es anónima porque eso es muy importante no es que las empresas sepan cómo te llamas tú y lo que te interesa lo que saben son comportamientos genéricos de personas en internet anonimizar más esto metiendo a toda la gente con ciertos comportamientos similares en un saco donde las publicidades van a ir a dar por lo tanto va a ser aún más anónimo pero si él no quiere que le aparezca publicidad puede utilizar un adblocker o puede borrar las cookies de su computador o teléfono muchas gracias a ver aquí Daniel Ceballos Pancho Francisco perdón a ver si tú nos puedes responder ¿cuáles son los factores que debo considerar para un negocio digital con posibilidades de ser exponencial? bueno hay varios temas lo primero es cuál es tu propuesta de valor y para eso hay que llegar bien al problema porque si el problema está bien identificado la forma de escalar después va a ser mucho más fácil lo segundo es que tus activos tengan una componente variable con una menor componente fija de forma que tú puedas escalarlo rápidamente un buen ejemplo de esto son los SaaS los services software logran desarrollar una buena tecnología una tecnología propietaria muchas veces o modular en algunas partes y de forma que una vez que tiene ese costo fijo después el costo variable termina siendo un costo de adquisición de cliente y eso te logra dar después un lifetime value del valor que te hace cliente en el tiempo y lo tercero es que cuando tú quieras escalar este modelo de negocio te vas a ver enfrentado a las competencias y capacidades de tu equipo por lo tanto el tener un equipo de acorde a los tiempos de hoy es súper importante porque la palabra no en un modelo de negocio digital no existe en un modelo de negocio tradicional la palabra no existe mucho cierto ejemplo la logística de Falabella hace dos años atrás era podemos checar el producto en 48 horas no hoy en día nos damos cuenta que o lo checan en 48 horas o pierden el mercado muchas gracias aquí Francisco Labarca nos pregunta para las empresas o marcas ¿cuál es el valor agregado por ejemplo de abrir una tienda oficial en un marketplace como mercado libre? no sé ahí quién quiere tomar la palabra son preguntas como bien abiertas que hay cualquiera de ustedes puede contestar no está dirigida ¿me lo puedo repetir? de nuevo para las empresas o marcas ¿cuál es el valor agregado por ejemplo de abrir una tienda oficial en un marketplace como mercado libre? el costo de conversión el costo de conversión es más barato más eficiente en el fondo si yo abro una tienda en mercado libre tengo una pasarela gigante de personas que visiten por lo tanto el costo de conversión de mis ventas es mucho más eficiente y esa es la gran gracia y por eso que grandes gigantes están dentro de mercado libre no es una locura ¿ya? entonces el fondo de los vecinos no, pero es que para ver el archi en el medio de mercado libre perfectamente podría aprovechar de mercado libre para vender más no lo veo como complejo no un tema religioso un ejemplo de eso por ejemplo es Black & Decker Black & Decker hoy en día tiene su página y varias marcas conocidas desarrollan sus páginas en mercado libre entonces efectivamente el dilema muchas veces es colaborar o competir y el tema que hay que tener claro es cuál es tu propuesta de valor que tú vas a capturar efectivamente no llegar y colaborar y entregar toda la propuesta de valor a tus competidores correcto y para agregar ahí también hay muchas marcas como por ejemplo Nike que comenzó a vender muchísimo por Amazon y en un momento dijeron ¿sabes qué? quiero potenciar mi negocio específicamente a través de mi propio e-commerce que hay una gran diferencia entre tener un sitio web propio un e-commerce y un marketplace si tú no tienes la estructura suficiente para hacer un marketing digital para tu propio sitio la verdad es que muchas veces es mejor vender a través de un marketplace tiene otros costos tiene otro diferencial pero ellos se encargan de hacer la publicidad y te van a dar muy buena salida entonces tienes que ver también cuál es el corto de tu negocio y cuánto le quieres dedicar a esto perfecto aquí hay algo también Sergio Gajardo nos pregunta le pregunta a Carlos pero también me gusta que todos participemos aquí es como estar sentado haciendo una mesa redonda ¿qué opinas de la nueva ley de protección de datos? mira la verdad es que la ley de protección de datos yo siempre considero que las leyes van un poco más atrás de cómo está evolucionando la sociedad o muchas veces están erradas en lo que quieren proteger los datos en general insisto con lo que había dicho antes son anónimos por lo tanto uno no sabe a quién le está mostrando la publicidad con nombre y apellido lo que se busca actualmente y por qué las empresas están adelantando a esto es porque dicen efectivamente va a llegar un momento que si se sigue haciendo ruido nos van a prohibir hacer cualquier tipo de publicidad y personalizada que es lo que nos está trayendo los beneficios por lo tanto las empresas están adelantando a eso y están generando esto como te decía esta anonimización máxima donde a toda la gente la juntan en base a su comportamiento en diferentes bolsas de usuarios que se llaman clusters y así ya no existe ninguna posibilidad de que se diga sabes que se están vendiendo los datos de las personas que es lo más importante ahora es importante y como dice Carlos que en el fondo el uso de los datos es tan importante con la estadística hoy en día entonces cuando uno habla de regresiones o causa efecto en algunos casos o bien R o Python en términos de programación lo que uno trata de hacer finalmente es poder predecir un comportamiento del consumidor entonces cuando tú tenés un cluster o tratás de entender y ahí está habiendo un par de preguntas de negocios digitales la diferencia es que si quiero escalar algo el conocer a mi cliente en una tienda tradicional donde uno toma nota en un cuaderno efectivamente tú tenés conocimiento de tu cliente pero tu capacidad te da para 5, 10, 50, 100 en cambio en cambio si tu capacidad de predicción aumenta es lo que pasa hoy en día con Netflix que puede predecir qué serie vamos a ver y desarrolla una serie sin necesidad que nosotros consumamos previamente esa misma serie son muchas las preguntas que nos han llegado la verdad es que ha sido muy entretenido esto muy dinámico muy práctico aquí se ve que los tres están respondiendo inmediatamente a través del mismo chat y en virtud del tiempo tampoco queremos aburrirlos les pido por favor si pueden hacer la encuesta que acaban de publicar ahí en el chat es una encuesta bien cortita como alguna sugerencia que pueden hacer sobre esta actividad los invitamos a cualquier duda puedan estar contestando miren ahí está Emilio Francisco y Carlos respondiendo las preguntas que han ido haciendo por pregunta y respuesta muchas de ellas empezaron como que aflorar ahora al final del seminario pero también en virtud del tiempo y de todos los quehaceres que cada uno tiene en su casa les queremos agradecer realmente su participación esperamos que esto haya sido de aporte para ustedes tanto en su empresa en lo personal en actualizarnos en saber un poco más y también como nosotros nos hemos ido adaptando de más está decirlos que están cordialmente invitados a ser parte de nuestra universidad especialmente nuestros diplomados que están pronto por comenzar y ojalá lo más presencialmente posible pero lo que sí les garantizamos que si son vía Zoom son sincrónicos o sea en el mismo momento con participación de tus compañeros tanto que estén a través de Zoom o los que estén en forma presencial como los que estamos en la casa así que les damos mucho agradecimiento a cada uno no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario más Francisco Emilio o Carlos pero eso sería por hoy día hay una última pregunta de alguien que se llama David Reyes que pregunta ¿cuáles son los componentes claves para potenciar el servicio y la experiencia digital de los estudiantes en formación técnico-profesional en el sector tecnológico desde una plataforma virtual claramente hoy día la educación a distancia nosotros lo hemos vivido el último año es una oferta impresionante que rompe fronteras y que tú puedes tomar viviendo en cualquier país tomar un curso en otro sin ningún problema sin grandes fricciones y las plataformas que están disponibles hoy día son muy eficientes nosotros por ejemplo ocupamos una plataforma para hacer dinámicas tipo design thinking y operan súper bien la clave como todo y como dicen algunos content is king aquí el contenido del rey y si tú quieres ser exitoso y seducir a profesionales tanto a nivel universitario como a nivel técnico clave tener un contenido de calidad que haga que sea seductor con dinámicas entretenidas desafiantes que haga que los alumnos estén constantemente motivados a seguir estudiando ¿ya? y probablemente las generaciones futuras van a aprender más cosas remoto vamos a hacer un dato eso muy bien muchas gracias Emilio yo quiero agradecer la presentación a Emilio y a Carlos por el tiempo de hacer esto de forma voluntaria voluntaria para poder agregar elevador a las más de 60 personas que tuvimos y claramente para todos los que están escuchando es replantearse no solamente la estrategia la transformación el marketing sino qué prioridades voy a tomar mañana para que uno pueda ejecutar estas cosas porque si no se te van a quedar en el tintero vayas a soñar y finalmente llega el día mañana y el día a día te comes el día a día la urgencia apagando incendio entonces agarra un papel y pon las prioridades primero y parte por esas cosas que son importantes muchas veces no son tan urgentes pero te van a agregar valor en tu organización y en tu desarrollo profesional Muy bien Yo también para terminar quiero agradecer a todos los que participaron también hay muchas preguntas podemos seguir en contacto se pueden contactar a través de la universidad o directamente al correo que le disponibilizamos para seguir conversando y satisfacer todas las dudas que tengan para ver si nos vemos también en los diplomados que es lo importante vernos cara a cara Ok muchas gracias a los tres panelistas de excelente calidad una presentación clara precisa concisa en un tiempo muy limitado para toda la información que amerita cada uno de los temas transformación digital marketing digital y negocios digitales muy interesante y buenas noches a todos y gracias por habernos acompañado Super Buenas noches Gracias